Vamos a ir con otro asunto que está cobrando también relevancia y protagonismo, pero que ya apunta a Palacio de Gobierno, porque en los últimos días se ha mencionado la posibilidad de que un vehículo conocido como COFRE, asignado a la Presidenta de la República, eventualmente hubiera podido ser utilizado para ayudar a fugar a Vladimir Serrón. Lo concreto es que este vehículo cruzó por el peaje. Cuando recordarán ustedes este operativo en el Sur Chico, estaba en plena realización para dar y todas las pistas apuntaban a que Vladimir Serrón se encontraba al sur de Lima. A pesar de ello y a pesar de una serie de solicitudes, ¿qué ha ocurrido? El despacho presidencial hace dos días nada más ha emitido una resolución para declarar como secreta la información. Reservada. Solamente la podrán solicitar determinadas autoridades, entre otros la Comisión de Fiscalización, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando tenga facultades de comisión investigadora. Pero la historia del COFRE y los indicios que llevarían a suponer que el vehículo en efecto asignado a la Presidenta Boluarte sirvió para la fuga de Serrón, y todos los detalles en el informe de Igor Malka. El COFRE, el vehículo que debería guardar proteger a un mandatario, se está convirtiendo, en el caso de Dina Boluarte, paradójicamente, en una suerte de talón de Aquiles. Todo parece un rompecabezas cuyas piezas van encajando y comienza a mediados de enero. La policía intervenía a un condominio en Asia. Se sospechaba que allí estaba oculto Vladimir Serrón. Semanas después, el 24 de febrero, en un grifo cercano, era captado el vehículo presidencial. Con este documento, la concesionaria COVID Perú ha confirmado a la Comisión de Fiscalización que ese mismo día el COFRE transitó por el peaje de Ica. Fue de norte a sur a las 11 y 46 de la mañana. Aquí no se trata de un dicho. Esto ya merece una investigación preliminar formal de parte del fiscal de la Nación. Es el abogado de Junior Izquierdo, el Capitán Culebra, quien habría escuchado al propio ministro del Interior, Juan José Santibáñez, referirse al hecho, según el audio que entregó. La había dejado el disco y el cogerente. Pero cuando el baño firma, ya lo dejo en día. Hay registros y cuadernos de ocurrencias en los que se detalla si fue de Palacio de Gobierno o de otro lugar que salió el auto con destino a la Panamericana Sur. ¿Cuándo lo hizo? ¿Su destino? ¿El motivo? ¿Y lo más importante? ¿Por orden de quién? En la cúspide del gobierno, algo tan doméstico como si la presidenta usó ese auto cuando se le vio por el sur de Lima, se responde así. No lo sé. ¿No lo sabe? No, yo no lo sé. Quizás no tenga que ver, pero curiosamente, a mediados de marzo, uno de los cuadernos de ocurrencias asignado a la vivienda de la mandataria se perdió tan misteriosamente como fue encontrado horas después en la vía expresa. El comandante general de la policía ha confirmado también ante el Congreso la presencia del cofre en el kilómetro 107 de la Panamericana Sur en esa fecha. Víctor Zanabria señaló que la información de su movimiento la tendría la Casa Militar. Fuentes de ocurre ahora, sin embargo, apuntan al secretario general del despacho presidencial, Enrique Viches, como la persona que podría disponer el uso del vehículo, otra pieza que encajaría con el presunto audio del ministro del Interior. Al parecer, desde Palacio de Gobierno se filtró una vez información sobre la localización de un allegado a Cerrón por quien se ofrece ahora 500.000 soles de recompensa. Yo con mucho respeto le digo al ministro del Interior que reparta esos 500.000 soles en Palacio de Gobierno entre estos dos grandazos. Señor ministro, repártalos entre ellos y que entreguen información. Desde la Comisión de Fiscalización se ha confirmado también que entre el 22 y 28 de febrero pasado, Boluarte no registró ninguna actividad oficial. En esos días, según un semanario, una avioneta aterrizó en el aeropuerto de Pisco y supuestamente se llevó a un paciente del que no hay reportes médicos. Henry Shimabukuro pone una pieza al rompecabezas con su teoría de que Cerrón habría sido llevado a Bolivia y estaría posiblemente en Cuba.